Se perdió la conferencia de prensa del Consejo de Gobierno. La reacción le trae los titulares de este miércoles 14 de diciembre. Yo no he destituido ni el Consejo ha destituido a nadie. Es mentira. Lo que hicimos fue suspender, como dijeron los abogados constitucionales especialistas, apegados a derecho a cinco miembros de la Junta Directiva de la Caja. Y hoy vamos a firmar un reglamento que hace que el registro de agroquímicos modernos, no venenosos, menos contaminantes, más efectivos y más baratos, vengan a estar disponibles. Optimizar el uso de edificios públicos, para cancelar el contrato del edificio Raventos en San José y pasar a esa gente a edificios del ICE con economías enormes que se van a usar para el Liceo Rural de Bocatapada en Pital, la Escuela Corralillos en Carrillo de Filadelfia y la Escuela de Liguerón de Upala. 2.215 escuelas con banda ancha, la mitad para efectos prácticos. Ahí va a salir alguien a decir, no, no era el 47%, para efectos prácticos la mitad de los centros educativos. Nos movimos, les anunciamos que íbamos a pedir un préstamo de 700 millones de dólares de los Estados Unidos en condiciones muy blandas para hacer dos cosas. Uno, reparar la infraestructura que se dañó, lo vamos a financiar de aquí. Pero dos, y muy importantemente, atender casos de peligro inminente, es decir, puentes que están por caerse.